La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Torres, soy profesor universitario y quiero preguntar a los candidatos a la Presidencia Municipal de Guadalupe si tienen contemplado en sus programas la implementación del presupuesto participativo y en caso de que sea afirmativo, de que sí lo tengan contemplado, ¿qué modelo de presupuesto participativo están pensando impulsar o implementar? ¿Y con qué expectativas? Gracias por ver el video.